Después de lavar cuatro I was ready to quit pero ya que te dejó venir toma pues le seguimos y luego aparte pues la niña quería ser su propia sugar mama y pues ni modo chinguel pues. Ya que quedaron bien limpiecitas pues ahora viene lo bueno agregarle todo esto a las seis llantas y después darle su apretoncito pues nomás para asegurarlas que no se nos vayan a caer. Las tapas que traía son estas y honestamente no me gustaban para nada. Y aparte deluxe en mi opinión es un poco más seguro porque te puedes dar cuenta más fácilmente si te viene goteando, si te viene saliendo el aceite del hub seal. Y así quedó después de un buen bañito todavía falta pulirlos pero ya va dando el gatazo.